Ya está aquí, la promo que te resuelve, la promo de los 300 de mi diario, con la que te llevas 300 dólares todos los días a partir del 2 de julio. Compra mi diario, si el número que aparece en la portada coincide con el número que se anunciará en la hora del rush y que se publica en mi diario. Y en buenos días al día siguiente, ganas 300 dólares en efectivo. Así de fácil, platita al instante solo con mi diario, la voz de Panamá. Gracias.